Cordial saludos, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas El video del día de hoy es mostrarles que es lo que deberías hacer después de restablecer tu equipo de la marca Poco de Xiaomi Poco M4 Pro 5G de Xiaomi Después de restablecer tu equipo puedes configurar la seguridad y configurar la publicidad Y a la misma vez puedes descargar e instalar los repositorios gratuitos Para que puedas iniciar el terminal o empezar a utilizar con el terminal de Thermox y Cali Linux Bien, entonces yo lo he mostrado ya anteriormente, creo que dos videos anteriormente relacionados a este tema Pero en este caso le voy a mostrar algo un poquito más enfocado al tema De cómo configurar la desactivación de la publicidad en Xiaomi Poco Bien, para eso aquí ya estoy en el dispositivo que le voy a mostrar Aquí lo que voy a hacer es darle siguiente Aquí lo que vamos a empezar a configurar En este caso yo aquí este Ahorita el tamaño Normalmente viene con tamaño chico Tamaño pequeño Así que yo le pongo Lo presiono y me muestra el tamaño más grande Presiono siguiente Y también caso siguiente Región Perú Que es mi caso Y luego presiono la parte de abajo La palomita Que nosotros le llamamos check Ok Es el acuerdo de usuario Le damos siguiente Y aquí por ejemplo No tiene Se ha detectado dos tarjetas SIM Ok En este caso Nosotros deberemos de elegir aquí en esta parte Que equipo Que equipo deberemos Que Que SIM deberemos de utilizar Que SIM deberemos Que SIM de línea Proveedor de línea Deberemos utilizar En este caso Yo voy a utilizar el primero Este Voy a utilizar el primero Ok Para ese caso Yo selecciono el cambio La banda Al 1 Ok Lo 2 1 1 El 1 Lo 2 1 1 Ok Este Dice SIM por defecto Para llamadas O SIM 1 SIM para datos También 1 Ok Le damos siguiente Ahora Después de siguiente Lo que vamos a hacer Es seleccionar La Con Tipo de conexión De red Nuestra Proveedor de internet En este caso Yo voy a establecer Voy a ingresar La contraseña De mi internet Que para eso Voy a pausar El video Ok Bien Una vez que Ya hemos Este Una vez que Ya hemos Establecido En la Contraseña Le damos Presionamos Siguiente Y ahí Va a empezar Ya a configurar Va a empezar A configurar El A preparar El teléfono Vamos a esperar Un momento Ok En esta parte Nos dice Copiar App Y datos Yo presiono No No copiar Todo limpio Bien Vamos a esperar También Para que Nos muestre El siguiente Paso Bien En esta parte Nos pide Que ingresamos Nuestro correo En este caso Yo lo voy A obviar Porque La contraseña De mi correo Es Es muy Amplio Para estar Copiando Ok Entonces Además Mi contraseña Yo lo tengo En En mi Tarjeta Externa Está colocado Adentro Ya Entonces No puedo Yo copiar La contraseña No puedo Porque es demasiado Amplio Es por una Contraseña Avanzada Ok Entonces Lo que tengo Que hacer Es omitir Por el momento Y nuevamente Presiono Omitir Porque dice Omitir La configuración De la cuenta Omitir Nuevamente Ok Y en esta parte También les Se había mostrado El video Anterior Video Anteriores De como Restablecer Un equipo De xiaomi También les había mostrado El procedimiento De como Iniciar Como configurar Entonces Aquí Desactivo También La primera Parte Al momento De desactivar La ubicación Desactiva También Permitir Búsqueda Ok Y lo demás Si lo dejan Por defecto Porque eso Que corresponde Al sistema De xiaomi Que es Del equipo Eso si Hay que darle Crédito Bien Entonces Abajo Vamos Abajo Al botón Aceptar Vamos a aceptar Y yo En el tipo De configuración Tipo De bloqueo De pantalla Que le voy A Siempre Le asigno Es La Tipo De huella Digital Pero Ustedes Pueden O sea Huella Digital Cuando Nosotros Seleccionamos Huella Digital De ahí Nos muestra Otro Otro Factor De seguridad O sea Son doble Factor De seguridad Ok Y la Contraseña Entonces Dependiendo Como ustedes Lo elijan Mientras Más seguro Es mucho Mejor Es Solo Bloqueo De pantalla O huella Digital O desbloqueo Facial Bueno Yo Lo que Elijo Es huella Digital Que es Intermedio Ok Seleccionamos Huella Digital Y luego Nos muestra La siguiente Ventana Que es Corresponde A la parte Establecer Bloqueo De pantalla Nos da Tres opciones Debemos Seleccionar La elección Que ustedes Deseen En mi caso Yo selecciono Siempre En lo que Es Contraseña Y yo sé Que es un Poquito Más Más Terioso Pero Lo mejor Es más Seguro Que lo más Fácil Para los Delincuentes O los Ciberdelincuentes Ok Entonces selecciono Contraseña Y luego Vamos a esperar Un momento En la Aquí nos muestra Que nos active Los dos botones O el botón Entendido Aquí Dice Recuerde Su contraseña Recuerde Su bloqueo De pantalla Recuerde Su bloqueo De pantalla Si la Olvida Tendrá Que eliminar Todos los Datos En su Dispositivo Incluidas Fotos Y contactos Y después Volver A establecer Una nueva Contraseña Eso Sucede Cuando Ustedes No se Acuerden Su Contraseña Que han Establecido Acá Antes En la Pantalla Y Este Le va A pedir Eso Siempre Le va A pedir También Ok Para que Hagan Sus Actividades Operaciones Entonces Para que Cuente Para que Creen Su Cuenta Mi O Registre Su Cuenta Mi De Xiaomi También Le va A pedir Que La Contraseña Siempre Van A Trabajar Con Esta Contraseña Ok Es Como Una Llave Principal Bien Entonces Aquí Deben Guardarlo Lo que Lo que Yo les Exhorto Es que Guarden Esta Clave Esta Contraseña Lo Guarden En Un Lugar Seguro Y Que Siempre Se Acuerden Se Acuerden La Contraseña Ok Que Registren Esta Contraseña Un Lugar Seguro Que Eso Es Muy Importante Bien Entonces Yo Botón Siguiente Y Aquí Lo que Debo Hacer Es Establecer Mi Contraseña Y Yo Por defecto Lo que Ingreso Es Una Contraseña Avanzada Que Se Le Llama Contraseña Profesional Entre Serie De Combinaciones Entre Letras Letra Mayúscula Signos Y Entre Otras Cosas Más Entonces Eso Siempre Es Importante Que Ustedes Siempre Es Importante Que Ustedes Realicen El Mimo Procedimiento También Para Que Por Motivos De Seguridad Bien Entonces Aquí Lo que Voy a Hacer Es Pausar El Video Para Poder Ingresar Mi Contraseña Son Dos Veces Una Vez Y La Siguiente Vez Para Confirmar Y Luego Pues Mostrará La Parte De La Huella Digital Para Pasar Con El Dedo Ok Entonces Voy a Pausar Bien Una Vez Que Ya Hemos Ingresado Nuestra Contraseña Le Vamos A Dar Siguiente Y Luego Pasa A Esta Parte Que Dice Agrega Huella Digital En Esta Parte Lo Que Debemos Hacer Es Presionar Acá Como Indicación La Flecha Que Presionamos La Tecla De Hacia Abajo De Encendido Ok No Volumen Sino La Parte De Encendido O Reinicio Ok Vamos A Presionar Ahí Clic Ahí Presionamos Ok Presionamos Usablemente Pasamos Con Nuestro Dedo Y Este Lo Que Vamos A Hacer Es Presionar Hasta Que Se Liene El Círculo Ok Pero Este Hasta Que Ok Hasta Que Se Llene No Pero Tiene Que Detectar Su Mano Su Dedo Debe Estar Seco Porque Si Está Mojado No Lo Va A Detectar No Va A Ir Detectando Así Que Tiene Que Tener Cuidado Al Momento De Que Hagan Detectar Dice 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 Que Limpio El Sensor Acá Las Indicaciones Nos Dice Ajuste Su Agarre Para Capturar Los Es Que No Detecta Pues Hay Fallas Porque Con Detecta La Huella Cuando Detecta Es Más Rápido Pero Cuando Depende La Velocidad No Puede Ser Con Puede Ser También Con Cualquier Dedo O Bien Con El Bien En Esta Esta Ya Debe Cerrar Listo Lo que Por Defecto Ya Viene Dos Aplicaciones Como Es Google Lo que Ha Hecho Es Agregar Dos Aplicaciones Más Que Uno Es La Billetera De Google Y Un Juego Un Juego Que No Estaba Dentro De Las Aplicaciones De Juegos Establecidas Entonces Esto Es Una Agregación Por Parte De Google En La Play Store De Google Entonces Pero Aquí No Tiene La Opción De 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 Aceptar O Pasar De Frente Solamente Permite Que Presione La Aceptar Y Nada Más No Te Permite Que Selecciones Aceptar O No Entonces Acá Lo que Tienes Que Hacer Si O Si Obligatoriamente Es Aceptar Porque No Hay Otra Opción O De Negar No Entonces Presionas Aceptar Y Cuando Ya La Inicia Se Inicia Tu Equipo Ya Lo Puedes Desinstalar En La Parte De Desinstalación De Aplicaciones Que Ahora Les Voy A Mostrar Que Yo Siempre Hago El Mimo Procedimiento La Billetera De La Billetera Es Que Detecta Si Es Compatible Con El Dispositivo No Entonces Pero Ya Está Un Poco Más Actualizado Que Ha He 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 o delincuentes para aquellos que les gusta hacer daño y robar cibernéticamente entonces acá nuevamente te pide en ajustes en ajustes básicos te pide nuevamente que ubicación enviar datos de uso entonces aquí nuevamente lo que vas a hacer es desactivar ubicación siempre tienen que hacer eso y recomendar bueno bueno si tienen que respetar su gusto de cada uno bueno lo pueden dejar por defecto pero eso ya bajo su responsabilidad de cada uno porque se trata de cómo gestionan su información sus datos en su vista en los dispositivos tecnológicos ese es el objetivo de jacalic ok de asesorar y con este enseñar cómo utilizar las las herramientas tecnológicas ok de forma segura entonces desactivan acá también la ubicación y en la parte de abajo y al enviar fan datos y de gusto diagnóstico eso sí lo dejan por defecto a ver dice enviar datos de uso diagnóstico ayude a mejorar la experiencia de mío esto corresponde al mío a de xiaomi así que eso no hay problema ese es para ayudarle a que cómo se desarrolla el equipo no es para bien de la empresa no entonces eso lo dejamos como está solamente el primero lo es activamos que lo que es la ubicación porque dice permite que las aplicaciones y los sitios web accedan a la información de su ubicación para brindar servicios basados en la ubicación entonces eso es yo siempre les exhorto que desactiven esta parte desde desde el principio le damos flecha siguiente y acá esta parte nos dice pantalla de bloqueo es una aplicación de xiaomi que es de carrusel de pantalla de bloqueos acá el acepto y luego no muestra otra vez aceptar coquis o rechazar coquis es esta parte es lo correcto porque debe aceptar o rechazar no entonces en este caso yo rechazo coquis y listo si yo deseo puedo aceptar más adelante no hay problema eso es lo correcto entonces aquí ya pasamos a la siguiente parte que es la preparación del sistema que nos dice espere un momento aquí debemos de esperar un momento a que éste empieza termina de preparar y luego dice configuración completada vamos a presionar la fecha siguiente listo para disfrutar y acá ya como vemos como pueden ver ustedes ya está aquí ya estamos iniciando ya el xiaomi hoy poco nuestro poco bien ya aquí lo primero lo primero lo que debemos 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 hacer y le recomiendo que haga para que ustedes ya desde el comienzo puedan configurar su seguridad y su bloqueo de publicidad que vienen todos los dispositivos en modo general en todas las marcas pero en este caso le estamos le estoy hablando en el de este del xiaomi poco m4 profesional 5g ok vamos a configuración lo primero que vamos a hacer antes de iniciar sesión con el correo vamos a primero a configuración bien vamos a configuración y luego vamos a luego vamos a la parte de acá este vamos a seleccionar a dónde vamos bien primero le voy a mostrar vamos a ir acerca de equipo que acerca del teléfono lo primero que vamos a hacer porque luego voy a conectar el cable voy a conectar el cable y este para poder o sea vamos a activar esta parte vamos a versión a versión 1 vamos a activar versión 1 2 3 veces en la versión clic ahí hasta que nos aparezca ya eres desarrollador listo una vez que ya seamos desarrollador vamos vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí nuevamente entramos a configuración salimos de configuración nuevamente ingresamos y ahora vamos a la parte de este vamos a ir a la parte de en la parte de este privacidad vamos a privacidad no sé si logran ver vamos a la privacidad y estando en configuración privacidad y estando en configuración privacidad vamos hacia abajo en donde dice a no no es privacidad es en la parte vamos a ajustes adicionales vamos a ajustes adicionales y injusto en ajustes adicionales antes voy a cambiar la fecha es fecha forma formato de fecha 24 horas listo luego de esto un luego vamos a configurar vamos a ir a opciones de desarrollador seleccionamos opciones de desarrollador en ajustes adicionales opciones de desarrollador y luego acá lo que vamos a hacer en opciones de desarrollador vamos a seleccionar la opción seleccionamos la parte de depuración de usb depuración no no nos permite esta parte de esta parte porque todavía falta creo que realizar ciertas configuraciones es por eso no nos permite entonces lo que tenemos que hacer es vamos a continuar esto con lo otra en otro momento hoy porque no quería conectar el cable pero bueno entonces como no nos permite vamos a este vamos a irnos a la parte de conexión y compartir en conexión compartir aquí vamos a buscar en lo que es dns privado esto ya corresponde en lo que se llama bloquear la parte de bloquear la publicidad ok del del xiaomi poco m4 profesional seleccionamos dns privado vamos al nombre del host proveedor de dns privado clic allí seleccionamos esa sección y en la parte de la casilla en la casilla vamos a escribir o bien podemos poner todo minúscula o bien podemos poner mayúscula primero y luego minúscula dns punto y luego minúscula cambiemos a minúscula con ad guard ad guard dns punto ad guard punto com punto com guardar listo una vez que ya guardo ya vamos con una primera parte ok aquí es otra parte que deben de ustedes desactivar esta parte siempre tiene que desactivar cuando pueden ustedes activar cuando ustedes deseen de activar por su voluntad deseen activar o quizás realizar un cierta operación de forma de forma dinámica con este con su equipo celular pero si no no es necesario que usted lo activen el nfs el nfs ya les he mostrado en vídeos anteriores se les subido a tick tock también dos vídeos les subido a tick tock y en los canales también lo pueden ver que subió referente eso y otros con otras aplicaciones referentes para que tengan cuidado con los ciber delincuentes ok y la billetera trabaja con el nfs ok entonces tienen que tener cuidado con eso entonces acá nosotros yo siempre desactivó esta parte el nfs desactivado porque el nfs porque el nfs tiene trabaja con dos ahorita por defecto esta posición del elemento seguro está usando el monedero de sim de cinco horas que quiere decir el sim de de la línea proveedora de teléfono que yo nosotros utilizamos dependiendo qué línea de línea ustedes tenga proveedora de línea entonces en mi caso yo tengo tres proveedoras pero en este equipo tengo de claro no entonces está por defecto sim pero también está con el monedero h es hc hc entonces ustedes pueden cambiar igual a cualquiera de los dos pero si usted no mantiene en el nfs van a tener problemas por ese es el problema de las de los robos cibernéticos que el contacto el momento de pagar en cualquier tienda lo que hace un teléfono es acercar a su teléfono y de también hacer transacciones y si el nfs está activado pues tiene vínculo con la billetera o el wallet o el play del play de google ok entonces todo eso trabaja vinculado o sea en forma unificada entonces siempre que tenerlo desactivado esta parte yo siempre les exhorto para que por su seguridad de ustedes pero ya si no si lo si lo mantienen activado es ya bajo su responsabilidad de ustedes ya después ya a tengase a las consecuencias después de sus cuando les les ocurra los robos de los ciberdelincuentes ok delincuentes y ciberdelincuentes está entre los dos de los delincuentes que roban manual personalmente y los ciberdelincuentes a través de las redes tecnológicas del internet o webs bien entonces una vez que desactivamos toda esta parte esto se llama configuración que los que recuerdan que el tema de hoy es que es lo que debes hacer antes después de restablecer otro equipo de xiaomi poco m4 profesional bien ya desactivamos la parte conexión y compartir desactivamos el nfs ok ahora vamos a ir a la parte de contraseñas y seguridad en la parte de contraseñas de seguridad lo que vamos a hacer es vamos a ir a este autorización y cancelación esto les ha mostrado también en dos vídeos anteriores que están los dos canales en jacali y racali estén en los canales ok pero les ahí les muestro de manera de manera breve ok y muchos pues a veces se pasan de largo y pues no la toman atención cuando deberían de tomar la atención a sus vídeos porque es importante de la parte de la seguridad cibernética ok aquí yo siempre lo que hago porque ya he visto tengo problemas con con estos con estas aplicaciones y lo que hago es desactivar mi vídeo activo desactivo estas aplicaciones ya en si yo deseo ver canciones o ver vídeos yo lo activo pero son ya por mí por mi voluntad no y vuelta lo vuelvo a desactivar revocar presionamos revocar y lo desactiva ok ya no tendremos molestia sobre mensajes o alertas de vida de la aplicación luego vamos a ir a ms a vamos a ms a esperamos nuevamente el momento que aparezca este se activó los botones del botón de autorización revocar nuevamente presionamos el botón revocar listo no como vemos no quiere desactivar nuevamente presionamos ms a si ustedes si quieren saber más lo que significa el ms a también hay vídeo referente a nuestros canales de jacalí recalí ok también ticto también si no me equivoco yo les subió también pero si desean buscar por información por su parte de ustedes pues buscan en google que significa ms a en xiaomi o en otros dispositivos que lo tiene lo tienen por defecto en otras marcas que me quiero decir que este revocar nuevamente presionamos revocar y listo ahora sí aceptó las activo ahora ahora lo que vamos a hacer es ya está desactivado esa parte o cancelar ok ok que más no hay más otra cosa por el momento vamos a retroceder salimos de aquí y vamos ahora a la tercera parte la tercera parte corresponde creo que sería la cuarta parte ok sería privacidad en privacidad vayamos acá en privacidad este vayamos vamos a seleccionar vamos hasta anuncios aquí está anuncios en anuncios vamos a seleccionar borrar id de publicidad presionamos clic ahí nos muestra la ventana borrar id de publicidad nos muestra toda esta información que ustedes pueden ver y se borra tu id de publicidad las apps pueden seguir mostrando anuncios pero no serán tan relevantes ni interesantes las apps usan el id de publicidad del dispositivo para mostrar anuncios personalizados si dejas de usar este id tendrás menos control sobre el tipo de anuncios que veas los anuncios personalizados también ayudan a que se sigan financiando el contenido y los servicios gratuitos de algunas apps como las publicaciones de noticias bueno y tanta cosa no que ustedes ya pueden buscar más información en su dispositivo si es que tienen xiaomi poco m4 profesional entonces volvamos a botón borrar id de publicidad y listo ok luego ya pasa ha hecho todos estos pasos allá y entendí porque no se podía no sé qué parte y ahora lo que vamos a hacer para lo que yo quiero es conectar el cable ahora lo que voy a hacer es nuevamente ir a configuración y vamos a irnos a este ajustes ajustes antes de ajustes vamos a ir a aplicaciones ok vamos a ir a aplicaciones y en aplicaciones vamos a seleccionar administrar vamos a seleccionar administrar aplicaciones bien en esta parte vamos a seleccionar equipo como ven ustedes ya en otro vídeo como se le he hecho al comienzo ya les he mostrado ya he subido vídeos sobre la billetera de google ok éste aquí está la billetera de google que la cual es yo lo es lo yo lo desinstalo lo pueden ustedes no tiene no permite desactivar ok aquí en la parte de arriba nos muestra las formas de desactivar pero la billetera no permite desactivar desbloquear perdón con nosotros lo activamos aquí falta todavía habilitarlo darle permisos pero si le damos otros permisos no nos permite desbloquear la billetera entonces por eso era importante de que ustedes deshabilitan el nfs y también este desinstalar es importante distraer billetera de google ellos pero ustedes se preguntarán pero qué tanta no por si yo son miles miles de personas utilizan estas herramientas para hacer un poco para que sea más dinámico las transacciones operaciones no pero es que es por causa de eso es que la porque esta billetera está más unificada con todas las empresas y miles de empresas y pues los servidores de google pues tiene está almacenado con la información y ese es un peligro por los dispositivos porque de esa manera es que roban porque todo está habilitado entonces tienen que deshabilitado pero si las aplicaciones no permiten desbloquear entonces cómo pueden ustedes solucionar estos de sus problemas ok entonces por esa razón es que y esto corresponde a google pay google pay guayet y todo eso no pero todo trabaja en este unificadamente entonces si ustedes lo desinstalan es mucho mejor ok por ejemplo en este momento aquí está 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 google pay esto corresponde a google pay si nosotros ahorita está falta falta activar si nosotros lo configuramos por ejemplo lo podemos esto no para que sea un poquito más esto voy a ingresar a mi correo ok para que ustedes puedan verla las los efectos entonces yo voy a entrar a a play store por ejemplo acceder bien voy a acceder aquí entonces aquí lo que tengo que hacer es ingresar al correo por ejemplo voy a ingresar con el correo de voy a ingresar con el correo de jacalic jacalic ok jacalic o simplemente puedo ingresar con bueno con este correo voy a entrar porque voy a entrar con otro correo pero bueno voy a pausar para ingresar mi contraseña bien en esta parte bueno tengo que copiar la contraseña de la ubicación que lo tengo pero quería mostrarles esta parte cuando ustedes quieran ingresar por ejemplo al dispositivo ahorita está la tarjeta ssd sd sd card externo voy a habilitarlo pero lo que me cuando yo presiono habilitar me dice bienvenido al administrador de archivos este administrador de archivos es porque viene por defecto con el poco de xiaomi pero este administrador no permite desinstalarlo es un administrador por defecto ok no tiene la función para desinstalar así que pero podemos instalar otras administradores de aplicación de administrador de archivos este de que son gratuitos aunque son libres libres y seguros bien entonces acá lo que voy a hacer es ya que por motivos de visualización si nosotros le rechazamos le damos rechazar de business permisos lo que va a hacer es es que más adelante vamos a tener problemas de visualización de documentos o archivos cuando queremos hacer entrar a los documentos o archivos así que sí o sí tenemos que darle aceptar y continuar pero ya en más adelante lo podemos con este de este desactivar ciertas funciones es que queremos cuando instalemos otras este otros administradores de archivos libres de software libre ok con aceptar y continuar permitir 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 porque dice permitir mientras la aplicación está encendida si no se se desactiva entonces una vez que ya estamos acá ya por defecto me muestra el almacenamiento de tarjeta sd y yo voy a salir y la mente aquí activamos no le estaba mostrando perdón este estábamos en la carpeta de archivos ok para entrar y aquí probamos el color color negro por defecto y aquí entramos ya a la carpeta de donde está nuestra memoria pero por defecto no muestra la memoria compartido memoria interna compartido del equipo y vamos a seleccionar tarjeta sdk y aquí ya estamos dentro de nuestra tarjeta sdk y acá tenemos todo el almacenamiento entonces voy a copiarla con mi contraseña para poder ingresar al correo bien en esta parte nos muestra la aplicación de wps de xiaomi que viene instalado por defecto ok esta parte esta aplicación lo vamos a desinstalar del equipo hay como otras aplicaciones que le voy a mostrar porque realmente esto también contrae publicidad y pues nos trae consecuencias de molestia así que por momento para abrir archivo por momento voy a aceptar permitir ya que eso después lo voy a este lo voy a este lo voy a lo voy a lo vamos a desinstalar bien entonces bien acá voy a ingresar al play store ingresamos al play store y aquí no vuelta a pedir la contraseña ya vamos a ingresar la el correo jacalic jacalic presionamos siguiente y aquí vamos a presionar la contraseña ingresar la contraseña y una vez bien este ingresado con con otro correo porque la contraseña no está actualizado yo voy a presionar el número correcto del correo que tiene relación así que yo acá tengo que ingresar el número que está registrado con el correo bien entonces acá voy a ingresar la clave que me ha llegado que google me ha enviado ahí envió al teléfono y luego acá vamos a aceptar en esta parte aceptamos y listo entonces de esta manera ya estamos ingresamos a la cuenta de de play store aquí desactivamos el usar copia de seguridad básica del dispositivo desactivamos y este aceptamos ok listo una vez que ya estamos dentro de play store que solamente es para poder actualizar las aplicaciones ok y pues por el sistema detecte que está sincronizado entonces ahora lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a ir a configuración y vamos a ir a sincronización cuentas y sincronización por defecto ya está sincronizado automáticamente vamos a hacer desactiva primeros activamos sólo wifi sincronización sólo wifi desactivamos sincronización automática aceptar listo de esa manera ya desactivamos la sincronización automática que quiere decir que bien trabajaba mayormente con nuestros datos de nuestro chip ok y o si no con wifi pero si cambiamos solamente la sincronización va a ser con sólo wifi nada más y no con datos ok eso evita que haga consumos automáticos y indebidamente gaste nuestro saldo 2 nuestro saldo de nuestro nuestra línea si es prepago pues eso evita no si es de este pos pago bueno no hay problema bueno entonces aquí salimos ok ahora vamos en la parte de arriba desplayamos y acá dice configuración de android ok ok ahora vamos a finalizar la configuración de cuenta de poco m4 pro comenzar y dice selecciona preferencia de datos móviles elige un número para usar los datos móviles yo voy a seleccionar sólo vitel sólo vitel vitel nuevamente listo pero mi correo yo lo estoy registrando con con el otra con la otra línea ok y aquí dice copiemos tus datos y yo selecciona el botón no copiar nuevamente confirmó no copiar y listo de esa manera obteniendo información de la cuenta estamos evitando algún algún seguimiento de nuestra información de total de nuestro de nuestro equipo claro que no hace no va a ser al 100 por ciento pero al menos aún una mitad de porcentaje no aquí omitimos el google a mí no me gusta porque todo esto es ventajas para los ciber delincuentes esto es un son señales son muestras inicios para poder hacer seguimiento a una persona a través del dispositivo a través de las redes tecnológicas bien entonces aquí lo que vamos a hacer también es omitir acceder al asistente sin desbloquear tu dispositivo también omitir porque no me interesa yo respeto sus gustos de cada uno pero ya es su su plena ese su plena que es absténgase a las consecuencias después cuando les tenga que suceder estos después los los robos cuando les vacían las cuentas las cuentas las cuentas las tarjetas y todo eso porque todo está vinculado en el sistema de los servidores de las empresas de o google y otras empresas comerciales y etc bien aquí esta parte es importante que como le decía que tiene relación con la billetera de google con la billetera el guayet y el nfs y entre todo que corresponde a los pagos esta parte es el vínculo total de las tarjetas de pagos una tarjeta de crédito de débitos y todo todo lo que esté vinculado con el correo este es la cabeza aquí es lo que se debe desde acá se gestiona todo el google pay paga más rápido con google pay dice ok aquí yo estas partes yo lo tengo omitido omitir no gracias y todo listo ok así es la manera de cómo ustedes deben configurar su dispositivo de forma segura bien ahora lo que esperábamos quiero pasarme para mostrarles la pantalla para pasar a la segunda parte vamos a ir a configuración nuevamente y vamos hacia parte de privacidad no privacidad no vamos a ajustes adicionales ajustes adicionales en ajustes adicionales vamos a configurar la pantalla grabadora de pantalla grabadora de pantalla y esta parte grabadora de pantalla vamos a seleccionar calidad de video 32 megapíxeles orientación automática vamos a seleccionar retrato fuente de sonido 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 micrófono cuadros por segundo 24 vamos a 30 que más bloquear la pantalla para finalizar desactivar mostrar lo demás lo dejamos desactivado mostrar gestos táctiles mostrar toques de botones no lo dejamos así como está desactivado y listo ya tenemos para comparar a ok para poder hacer grabaciones con nuestro dispositivo para hacer grabaciones es en la parte superior retrocedemos vamos a la parte superior en la parte de arriba desplayamos aquí acá está la grabadora de xiaomi del xiaomi poco este la grabadora ok este vamos a aumentar configuración vamos a ahora a ir a aplicar a donde faltaba o que ajustes ajuste ajustes adicionales ahora vamos a ir a opciones desarrollado opciones de desarrollador en opciones desarrollador ahora sí nos debe permitir vamos a seleccionar este depuración depuración usb activamos ahora sí ya nos permite porque ya hemos vinculado en la cuenta de correo ok y pues ha hecho pues algunas actualizaciones en segundo plano ok entonces ya nos muestra este mensaje activamos acá el check aceptamos aceptamos y listo ahora sí salimos de aquí ahora ahora puedo yo puedo cambiar puedo cambiar puedo cambiar acá este voy a conectar el cable el cable ld el cable de el cable de de mi de la laptop con el dispositivo ok fíjense que aquí ya está conectado y aquí hace la conexión dice nos sale un cuando yo lo he conectado el cable la como ven ustedes aquí está el cable y también está por aquí está él por aquí está la este no la la conexión que abajo pueden ver y pues acá al frente está la laptop ok entonces aquí cuando hago la conexión llama muestra este dice permitir depuración por usb ya está activado la huella digital de tu clave rcd este la clave y luego presionamos el botón aceptar de esa manera estamos haciendo el vínculo de nuestro dispositivo con la aplicación de la aplicación que tenemos ya instalado tenemos instalado en la este nuestro escritorio de nuestra pc y entonces en la pc lo que vamos a hacer es irnos a irnos a la parte a la aplicación que tenemos y ejecutar el ssrcp que ya les he mostrado también hay vídeo que lo pueden ustedes buscar y verlo que a muchos me han hecho las consultas sobre la instalación de esto que les a algunos le están utilizando y les sirve mucho pero hay otros que no lo pueden no lo pueden utilizar porque este a veces no es compatible con su pc o con su dispositivo no la aplicación entonces yo voy a ejecutar acá este voy a a ver es que mi dedo está mojado y ya se bloqueó ok este entonces yo voy a ejecutar acá vamos voy a entrar a mi escritorio ahorita le voy a mostrar en la segunda parte ejecutar como administrador así listo ya está acá voy a minimizar y listo entonces hasta aquí sería la primera parte les continuamos con la segunda parte ya en parte de nuestro a través de compartiendo la pantalla la pantalla del xiaomi poco con la pantalla de nuestro de nuestra pc ok entonces vamos en la segunda parte y y y y